estamos en la arena san francisco tercer tercer lucha con el purgatorio algo que le quieran decir a los nenes esos malditos nenes hoy hoy se pasaron con mi pierna con mi rodilla estoy bajando muy mal pero sabes que aquí no hay bronca somos rudos y aguantamos los chingadasos pero algo sí que sepan que vamos a venir por la vuelta y estos malditos nenes los vamos a retirar nos atacaron por la espalda aquí la gente vio como esos desgraciados se agarraron y cobardemente nos atacaron no fue de frente ok nosotros también sabemos a olear y tacar de espalda esos cabrones lo único que hicieron es declarar la guerra esos bueyes los voy a estar buscando por todos lados porque lo que le hicieron a la rodilla de mi compañero no se va a quedar así el purgatorio va a buscar venganza y si no está mi compañero va a venir licántorpo o va a venir otra sorpresa que por ahí tenemos pero sabes que esos nenes no van a salir vivos de estas vamos por esas cabelleras mugrosas de esos cabrones aquí no lloramos nenes pero van a ver quién es su padre perros arriba del purgatorio señores